saludos saludos señores ven aquí estamos en un lugar llamado el puerto mire para ya sea para la capital y san pedro macorís por aquí se va para monteplata por ahí o vallaguana que lo mismo y aquí tenemos el letrero del puerto y por ahí se va a el cebo la romana y huella todos los lugares a to mayor se va por ahí verse la dos se vean qué hora me quise parar aquí para ver esta parte cita señores lo bueno que tiene este viaje que nosotros estamos haciendo es que antes lo hacíamos como una forma de conocer y ahora lo hacemos de dos maneras por conocer y a la vez aprovechamos para que la gente lo vean por arriba por ahí por el internet o sea que es algo que se va a quedar ya ahí guardado para que ustedes sepan o sea se va a quedar guardado en la en el internet en youtube para el puerto nosotros venimos de allá y ya te sabes miren miren el letrerito bien bonito entonces entrada municipal puerto construido por la junta municipal gestión juan pacheco mejía parece que hacer el síndico de aquí y para que te vean lo mejor de lo mejor esta obra de arte que tiene aquí parece que el eslogan de ellos es ese que está ahí dignidad hospitalidad dignidad hospitalidad y solidaridad 15 el puerto 19 entonces aquí detrás tenemos una obra una mega obra hecha con materiales reciclables reciclables miren con un motor ahí vamos vamos a ver esto detalle miren para que se vea mejor para que palmas un poquito esta penca no romperla no sino bajarla miren miren eso fue hecho como materiales de 10 eso fue hecho por algún herrero ellos recogieron diferentes cosas diferentes partes de de algo automotriz y miren lo que hicieron un caballo fusionado con un toro eso diría yo que representa como fuerza eso representa fuerza miren un caballo y un toro veanlo ahí ustedes se dan cuenta miren eso parece que una pieza eso es un engranaje de alguna pieza de de algún vehículo o algún aparato automotriz y vean el toro vean no 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 pues esto es un verdadero artista el que hizo esto miren 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 un verdadero artista el que hizo esta obra de arte valga la redundancia miren ahí miren allá lleva como un abanico una parte de un abanico aquí tenemos también como una parte de un abanico como de de algún tractor o algo miren una parte de un mofle y así por el estilo miren aquí tenemos algo con una cadena y así por el estilo mayormente son engranajes miren engranaje el engranaje o en una computadora configuración el símbolo que utiliza para hacer la configuración una computadora es esta o sea un engranaje entonces señores vamos a alejar un poco más para dejarle el paneo final miren eso se dieron cuenta miren eso vamos a ver de este lado me imagino que de este lado hay pocas cosas que solamente son materiales ah también tiene miren yo pensaba que no tenía de este lado para que te vean el detalle mejor bueno ahí le dejamos con este video del puerto así es que ya ustedes saben lo que tienen que hacer compartir y comentar y registrarse en la página aquí en el puerto esto pertenece a san pedro de macorís de acuerdo esto es un distrito municipal de san pedro de macorís déjame verla para finalizar líder saludos esto es un municipio o un distrito municipal cual de los dos tienes razón yo dije distrito municipal los municipios son dos categorías distintas un distrito municipal de que municipio de San José del Llano ah oye un distrito municipal de San José del Llano ya te saben así es que señores disfruten este video hasta la próxima adiós